S.O.L.A.R.I.S.C.O.L.A.R.I.S. S.O.L.A.R.I.S. S.O.L.A.R.I.S. S.O.L.A.R.I.S S.O.L.A.R.I.S ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Viste mi amor? ¿Mi cariño encima de? ¿Viste así su amor? ¿Qué brilló por mis ojos? Pero su amor Tu amor me ha hecho vivir Nunca supiste mala vida, niño ¡Vamos a bailar! Voy a olvidarte Para no subir así Voy a alejarme Para no subir así Voy a alejarme Para no subir así Voy a alejarme Para no subir así ¡Vamos a bailar! 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 Y de primavera, fuiste mi sol, cambió por tus ojos Venga, no, tu amor, tu amor ya es sufrir Nunca surgiste a lograr en la vida Voy a olvidarte, cantalo, cantalo Voy a arrancarme, te llorarás Voy a olvidarte, no, olvidarte Voy a dejar de recibir el respvestito Visite si, visite si, visite si, visite si, visite si Venga, no puedas Venga, no, tu amor, tu amor, tu amor Tiene ja, no, tu amor, tu amor Voy a explorar entre Basically Ya vas, ya vas Llega ¡Suscríbete! 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 Ya queré con otra, celosa, celosa si te queda Conocer que quiero mi alma, celosa, celosa si te queda Cuenta un momento a otra, si eres casada y que querés Solteritas, cariño Braau Lisa vieja Aunque fuera de la virga se resaman enamorados Esta tan diergacha que tam en el barriga Y así me el día de la ventina Es ayundados en yakunid La vida es un día 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 El malo se le canta Chicas y chicos bailes Para el mundo gozar Chicas y chicos bailes Chicas y chicos bailes Las chicas fanáticas Aquí serán los dos Chicas y chicos Esta noche bailes Chicas y chicos Somos tu amor de mí Chicas y chicos Esta noche bailes Chicas y chicos Esta noche bailes Chicas y chicos 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 ¡Vamos a irnos a irnos a irnos a irnos a irnos a irnos.